¿Cómo dice? Pero amor, será tapar con un decoro, la luz inmensa del sol, dejar la gracia de Dios, dirá que lo blanco es negro. Amor, no nos pudo separar, luchamos con un trato de comprensión, porque el mundo ya no hay nada que contar, vamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que se lo despliega siempre, es un trato divino. Amor, no nos pudo separar, luchamos con un trato de comprensión, porque el mundo ya no hay nada que contar, vamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que se lo despliega siempre, es un trato divino.